Bueno, muchachos, a reiterar el compromiso. Primero, Divan Zamorano. Hay un Zamorano acá también, una chica que se apelló Zamorano. Claro, Leticia. Leticia Zamorano, opción 10. Venga para acá, Leticia. Opción 10. Aquí está, ¿eh? Oh, la prima. La prima, ¿eh? La chica Zamorano. Oye, eh... Puntero derecha. Tú vas a estar también en el primero de mayo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, apoyando. Va a estar toda la familia Zamorano. Todos los Zamoranos, van a estar todos. Tenemos que... Con mi primo voy a estar acompañándolo. Oye, tú estabas en México, ¿todavía estabas? Había un partido con Rojo, ¿no? Sí, había un partido. Yo lo comencé a ver desde México, sí. En realidad, al principio se engancha uno al tiro porque es un programa entretenido y los muchachos entregan mucha fuerza, entregan mucho coraje, entonces eso también te hace enganchar inmediatamente con el programa. Nosotros estamos recontentos. Imagínate lo que hoy día para esta niñita... No, increíble, imagínate. Aparte, ¿tienes 13 años? ¿Tienes 13 años? Imagínate. Doble disco para ti. Ojalá que con María Jimena pase lo mismo. Y va a pasar lo mismo. Y con todos los demás igualmente, o sea... Oye, ¿cuál es el mensaje, Iván, para ellos? Porque de repente, por ejemplo, mi compadre Nelson, que ya no bajó los brazos, pero en algún momento quiso bajar los brazos, quiso bajar los estudios. Hay otro ahí que anda medio con ganas de que no me alcanza el tiempo. ¿Cuál es el mensaje de ir al frente con todo? Yo creo que el mensaje más importante es primero que te guste lo que estás haciendo. Y lo que uno ve a través de la televisión o la misma gente que viene acá, es que lo hagan con pasión, que lo hagan con amor. Y que sean auténticos. Y yo creo que lo están haciendo bien. Lo que pasa es que de repente, bueno, hay chicos como Nelson que se achacan y todo eso, pero no es fácil, te lo digo, no va a ser fácil porque vais a tener que saltar muchas vallas y es ahí en donde vais a tener que sacar esa fuerza de voluntad para tratar de llegar. No llegan los mejores, y eso te lo digo yo, no llegan los mejores, llegan los que quieren llegar. Y para eso, esfuerzo, sacrificio y constancia. Fantástico.